No, obviamente bien, obviamente sabemos que estoy trabajando con ciertas cosas en mi mecánica, obviamente tratarme de sentirme bien, sentirme yo arriba de la loma y siento que tal vez no me gustó como hubiese querido, pero bueno, es algo positivo salir saludable después de todo y sentirme bien para estar listo para la próxima. Yo pienso que ya en cinco días me tocaría lanzar, esperemos, creo que es Arizona, entonces va a ser un buen duelo, un buen reto, entonces es el rival ahorita de la división y esperemos pues dar el 100% de mí. No, no, ahorita mi enfoque es ahorita de sentirme bien, como lo repito, obviamente he sentido ciertas cositas este año de inconsistencia, lesiones y ciertas cosas que yo sé que no me permiten, tal vez dar el 100% arriba de la loma, pero bueno, son cosas que pasan, son cosas del béisbol y simplemente mantenerme positivo, enfocado y este equipo, como siempre lo he dicho, este equipo va para lejos, va a llegar lejos, entonces esperemos estar listos para cuando lo necesiten. Julio, se habla de contratos de cientos de millones de dólares para ti, ¿eso te mueve en alguna forma? No, eso va a llegar a su tiempo, obviamente, como siempre lo he dicho, es una bendición poder llegar a una agencia libre, es muy difícil obviamente conseguirlo, sabemos que la vida del pelotero es difícil, obviamente hay muchos buenos jugadores que hay que mantenerse consistente año con año para poder llegar a los siete años de agencia libre, entonces la verdad que ahorita no estoy enfocado en eso, sabemos que viene primero Dios, pero bueno, tengo una gente que siento que va a hacer su trabajo y ahorita pues yo simplemente enfocarme y ayudar al equipo. Obviamente sabemos que el año pasado, sobre todo el año pasado, no obviamente esa pérdida en los playos, sabemos que quedó atrás, pero sabemos que juego con juego es importante, juego con juego es difícil, obviamente ellos ponen su mejor juego, nosotros el de nosotros y las aficiones siempre pues haciendo su trabajo y su papel, entonces la verdad que contento de estar otra vez de vuelta por acá y pues bueno, esperar una buena serie de cuatro juegos. ¡Gracias!